Desde que era niño, de la edad de los tres años, yo comencé a estudiar en la casa. Aprendí a leer a los tres años y de ahí en adelante leí una cantidad de libros de diferentes literaturas y demás. Y a la edad de cinco a seis años yo ya tenía aproximadamente quinto de primaria con el estudio autodidacto de la casa. Entonces se decidió ir a, de pronto ingresar a una institución educativa, pero pues era inaceptable que un niño de seis años entrara a realizar un sexto o un quinto de primaria, sino que decían que por la edad debía estar en segundo. Entonces debido a eso se decidió, decidimos en la casa con la ayuda de mis padres continuar el estudio en la casa y así fue como finalmente pues se llegó a un bachillerato en donde ante el ICSES validé y obtuve el segundo puesto a nivel nacional en las pruebas IFES, lo que dio como resultado pues que me dieran el título de bachiller académico. A los doce años yo me graduó como bachiller, pero por la temprana edad se decidió que debía ir a la universidad cuando estuviera un poco más grande. Y a la edad de catorce años yo me presento a la Universidad del Valle y a la Universidad Industrial de Santander. Fui admitido en las dos universidades, no obstante decidí estudiar en la Universidad del Valle ya que en la Universidad del Valle el programa de química que fue siempre lo que quise estudiar para ser científico, era un programa en que estaba mucho mejor constituido, es el mejor programa de química de Colombia y además de eso la ciudad de Cali me queda relativamente cerca a la ciudad de Mocoa. Desde niño quise ser científico porque siempre quise cambiar el entorno que me rodeaba, siempre pensé en que el mundo se podía cambiar para bien y una forma de cambiarlo era haciendo ciencia. A lo largo de mi carrera yo siempre ocupé el primer puesto y obtuve las mejores calificaciones siendo el mejor graduando y a lo largo de esta carrera tuve la oportunidad de pertenecer a grupos de investigación de alto nivel en Colombia en donde primero hice trabajos en mecánica estadística, física nuclear, física de partículas, también he trabajado en la parte de radicales libres, química de alimentos, química ambiental y en general cosas físico-químicas las he manejado así como espectrometría, resonancia magnética nuclear. Resulta que por mis promedios académicos y demás pues mis profesores y en general la universidad me recomendó en los Estados Unidos para asistir a un evento en el cual pudiera yo continuar mis estudios, pudiera hacer mi doctorado y demás y de esta forma pues seguir mi formación y seguir mi investigación dado de que yo hice mi tesis en radicales libres para el tratamiento de tumores cancerígenos y aquí en Colombia lamentablemente la Colciencias respondió que no había recursos para este tipo de proyectos sino para proyectos productivos. De esta forma entonces se busca continuar en los Estados Unidos la investigación y terminar mis estudios donde me gané una beca con todos los gastos pagos. No obstante en este aspecto también pues la beca cubre a partir del segundo mes de estadía en los Estados Unidos y de ahí en adelante toda la carrera y pues estoy necesitado en estos momentos de la ayuda de los putumayenses, de la ayuda de las entidades que puedan colaborarme dado de que necesito recursos para sostenerme el primer mes en los Estados Unidos e ir en los tiquetes de avión y demás que se necesita para poder ir y poder aprovechar esta gran oportunidad para mi vida y para poder brindarle después al putumayo la ciencia y la investigación que tanto necesita para su progreso. Pues primero que todo yo me pueden contactar bien sea mi celular, mi correo electrónico. El correo electrónico es muskendol, igual que mi nombre, no arroba gmail.com o también mis celulares 313-499-77-16 y yo resido en la ciudad de Mocoa, mis padres siempre han estado hace más de 30 años en esta región y somos vecinos del departamento del putumayo. ¿Qué es el futuro del putumayo? Decirles a todos que los jóvenes que son el futuro de Colombia, el futuro del putumayo y como futuro de Colombia y futuro del putumayo tienen que pensar en qué están haciendo por cambiar el entorno que los rodea, qué están haciendo por ser mejores y que todo lo que quieran hacer, a todo el lugar donde quieran llegar lo pueden hacer con disciplina, constancia y que la educación es la forma en la que los seres humanos tenemos para mejorar nuestra vida. Nuestras capacidades propias y para ayudar a que todos los demás mejoren. Gracias. 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 Gracias.